A partir de hoy se suspendieron clases en todos los niveles educativos del Estado como medida de prevención ante el coronavirus COVID-19, ya que actualmente en la entidad se han registrado cuatro casos y a pesar de los llamados de las autoridades para permanecer en cuarentena, las calles y avenidas de Mérida lucieron abarrotadas. Primarias, secundarias, preparatorias y kinder se encontraron vacíos, los salones cerrados y las canchas solitarias. En las instituciones solo se encontraron directores, personal administrativo y de intendencia, quienes estarán haciendo guardia todos los días para darle el cuidado correspondiente a las instalaciones. Además, cada escuela contaba con avisos en sus entradas sobre la suspensión de clases. En las universidades solo el área de control escolar y administrativo estuvo abierta, ya que aún asistían alumnos en busca de constancias y documentos. De igual forma, maestros y directores se presentaron a realizar los últimos ajustes y recomendaciones a su personal. Por otra parte, las avenidas principales lucieron como un día cotidiano, donde se observó una notable afluencia de personas que salen a realizar compras o de paseo, así como turistas. El tráfico no disminuyó, pues rutas de autobuses y coches privados transitaban con normalidad. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Verónica López, Notivision.